Bienvenido a este nuevo video de Quiero cuidarme de DKV y hoy vamos a hablar de actividades al aire libre. Siempre pensamos que el sol es nuestro enemigo, pero no. Si nos exponemos al sol poco tiempo pero regularmente, esto nos permite tener mayores niveles de vitamina D que ayuda a reforzar los huesos, a prevenir enfermedades autoinmunes y también enfermedades cardiovasculares. Se trata de salir al aire libre, cuidado a qué hora y se hace mucho calor, pero disfrutarás de tu actividad física o de tu sesión de yoga de otra manera y esto mejora tu nivel de salud. Y cuando practicamos un ejercicio físico, una actividad física o el yoga al aire libre, también producimos unas endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad. Seguro que conocerás a alguien que dice, ay, después de correr me siento tan bien, pues de eso se trata. Y la producción de endorfinas es mayor si salimos de los entornos opresivos urbanos y salimos en entornos más de naturaleza, al aire libre y calmantes. Tiene muchos beneficios para la salud. Trasladarnos a la naturaleza nos ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y en algunos casos la depresión. Es importante encontrar estos momentos para ti y si puedes salir al aire libre, aprovechar la vitamina D y compartirlo con tus amigos y familiares aún mejor. Y qué buena excusa para romper la rutina. Sí que tenemos que hacer ejercicio físico, yoga, meditación regularmente. No podemos siempre salir afuera. Pero si puedes, de vez en cuando, es el mejor momento para compartirlo con tus amigos y tu familia y socializar. Y esto ayuda también el estado anímico. Ya sabes todos los beneficios de hacer actividades al aire libre. Ya no tienes excusa, hay que salir de casa. Espero que te haya gustado este vídeo de Quiero cuidarme de DKV, dale un like y no olvides de suscribirte al canal YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo.